Bueno, lo primero, bienvenidas y bienvenidos a esta primera jornada de conexión con la naturaleza y bienestar, una emergencia sociosanitaria. Bueno, mientras viene Mónica Moraleda, que es la directora del CENEAN que está llegando, pues nada, me quería deciros unas palabras. Lo primero, agradeceros el que hayáis hecho el esfuerzo de venir hasta aquí y el podernos juntar, pero esencialmente, y luego hay un montón de gente, bastante gente por ahí, al otro lado de la cámara. Y nada, también bienvenidas y bienvenidos y un placer. Entonces, bueno, para abrir la jornada directamente tenemos a la directora del CENEAN, Mónica Moraleda, que nos va a presentar un poquito lo que es el centro y el programa de seminarios y cómo... Vamos a hacer una secuencia muy breve de cómo hemos llegado hasta aquí. Muchas gracias. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, estoy encantada de ver tantísima gente aquí escuchándolos y tratando de pasar un gran día y de aprender un montón de cosas interesantes. Como bien dice José, soy Mónica Moraleda, la directora de este Centro Nacional de Educación Ambiental, y quería, en primer lugar, daros la bienvenida a todas las personas que estáis aquí, que tenéis interés por este tema y que, bueno, algunas de vosotras seguro que habéis tenido que viajar y hacer un esfuerzo y madrugar para llegar hasta aquí hoy. Yo quería enmarcar un poco esta actividad, perdonadme porque vengo corriendo y tengo que respirar. Quería enmarcar esta actividad en las líneas de trabajo del Centro Nacional de Educación Ambiental, que es donde estáis vosotros y vosotras en este momento. Un poco para que sepáis por qué esto se hace aquí y, bueno, un poco los antecedentes, ¿no? Pues veréis, este es el Centro Nacional de Educación Ambiental, el CENEAM, que es un centro público. Abrió sus puertas en el año 1987, hace ya casi 40 años, y depende del Organismo Autónomo Parques Nacionales, que, a su vez, depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este centro tiene cuatro principales líneas de trabajo. Por un lado, voy a ser muy breve porque vamos un poquito tarde y no quiero entreteneros. Por un lado, trabajamos el acceso a la información ambiental y la documentación, a través de una multitud de recursos que publicamos en nuestra página web, del boletín informativo y de un centro de documentación que, bueno, os animo a visitar. Está en el centro y está cerrado, pero si podéis venir un día entre semana, os animo a verlo. Por otro lado, tenemos una línea de trabajo enfocada a la formación ambiental, dirigida a distintos sectores, pero sobre todo, cada vez más, al sector profesional de la educación ambiental. Una tercera línea de trabajo tiene que ver con el desarrollo de programas de educación ambiental y de cooperación. Ahora os explico un poco. Y, por último, hay una línea de trabajo que denominamos, bueno, que es el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad que atraviesa todas las tres líneas anteriores y nos marca la agenda, ¿vale? Este es un plan estatal que se publicó en el año 2021 y que marca las líneas estratégicas de la educación ambiental para la sostenibilidad en el periodo 21-25, ¿vale? Este plan lo que pretende es generar herramientas, estrategias, para que la ciudadanía pueda afrontar un cambio cultural hacia la sostenibilidad. Y, bueno, pues todo esto es complicado. Tiene una batería de muchas medidas, de 61 medidas. Y lo que pretende o lo que busca es buscar o trabajar con públicos destinatarios diferentes a los habituales en la educación para la sostenibilidad, trabajar nuevas temáticas, trabajar nuevas metodologías. Y yo creo que esta jornada de hoy entra mucho por esa línea, ¿vale? Al margen de esto, decía que una línea era la educación y la cooperación. Pues bien, en el CENEAM hay un programa que se llama el Programa de Seminarios Permanentes que lo que pretende es generar grupos de trabajo de profesionales sobre determinadas materias relacionadas con la sostenibilidad o el medio ambiente. Estos grupos de trabajo son personas, son grupos de profesionales que se reúnen normalmente una vez al año en presencial y mantienen contacto durante el año a nivel de listas de correo electrónico o a nivel electrónico. Y se reúnen aquí, debaten, reflexionan, crean trabajos juntos y juntas y lo que se pretende es generar, tejer redes de profesionales, ¿vale? Uno de esos grupos de trabajo, que son a día de hoy 25 grupos diferentes, uno de ellos es el Seminario de Reconexión con la Naturaleza. Bueno, y ya voy centrándome un poco en la materia. El Seminario de Reconexión de la Naturaleza nace a raíz de la pandemia en el 2021, si no me equivoco, José. Y, bueno, poco surge por la necesidad que en ese momento se ve apremiante de que, bueno, el ser humano y la naturaleza no son cosas diferentes, formamos parte de la naturaleza y lo que ocurre en la pandemia, el sea de desconexión, se ve que afecta a muchos niveles a las personas y desde aquí se plantea hacer un seminario de personas, de profesionales que trabajen en esta materia específicamente, porque se ve que hay una necesidad imperiosa de trabajar en ello. Entonces, en el año 2021 surge este seminario y está coordinado por una persona que trabaja en el CENEAM, que tengo a mi derecha, que es José Velasco, y por una persona que es ajena al CENEAM, pero que colabora igualmente en el desarrollo de las actividades de este seminario, que es Paqui Bodino. Le doy las gracias a ellos dos por estar ahí desde el 2021 haciendo que este seminario sea posible. Le doy las gracias a todas las personas del seminario que idearon hacer esta jornada primera de reconexión con la naturaleza y especialmente al Grupo Motor, que es un grupo de personas de este seminario que decidieron poner en marcha esto, que han trabajado de manera altruista para que todas las personas que estáis hoy aquí podáis disfrutar y aprender mucho. Y sobre todo le doy las gracias a los ponentes, a las personas que van a dirigir talleres y a las personas que van a hacer el conversatorio y que van a aportar todo su conocimiento y su experiencia en que esto sea posible. Y sin más, termino de ahogarme. Perdón. Y le doy la palabra a mi compañero José. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, toda esta introducción, digamos, de cómo se encaja el seminario de reconexión con la naturaleza en el CENEAM, pues nos lleva a esos orígenes en la pandemia, después de la pandemia, en ese intervalo, cuando estábamos confinados y se creó un foro ciudadano que se llamaba, que se llamó el FORM, que creo que algunas de sus personas así del grupo motor están aquí presentes, incluida Paki y algún otro. Entonces, en el FORM surgió realmente de una necesidad, que se vio en ese momento, de conectar con la naturaleza, pues a raíz de ese aislamiento, y bueno, pues no me iba a enrollar con esto, pero que es bastante obvio. Entonces, luego el FORM, de alguna manera, cuando se reactivó todo de nuevo, quedó un grupo de personas que seguíamos interesados y entonces propusimos al CENEAM que si podían dar apoyo institucional, de alguna manera, a esta idea de seguir con un seminario, a través de un seminario. El seminario se planteó varios objetivos. Uno, reunir un grupo de profesionales que estuviéramos muy interesados desde diferentes sectores en reflexionar, debatir sobre el concepto de reconexión, qué es eso de reconectar, por qué reconectar y no conectar, todo este tipo de cosas que podemos plantearnos. Bueno, pues entonces hay una línea de trabajo que está más dedicada a esto, a crear como una especie de marco teórico. En este sentido, hemos diseñado una encuesta que se han pasado a unos 200 profesionales de la educación ambiental y un poco relacionados con la reconexión y, bueno, pues a través de esos resultados lo que intentamos es ver desde la base, desde cómo se reconecta la gente, cómo se conecta con la naturaleza y cómo se desconecta, intentar investigar un poquito cómo se produce este proceso para poder, por esos resultados, pues aportar, pues a los profesionales es decir, mira, pues vamos a intentar ofrecer un tipo de actividades o de programas que sabemos que esto va a funcionar mejor porque sabemos cómo nos conectamos, o nos desconectamos. Hemos reunido un grupo de diferentes sectores, pues desde empresa, desde, por supuesto, educación ambiental, educación, educación en la naturaleza, asociaciones, y, bueno, no sé, ya me... No, sí, y luego, a ver, aparte de que hemos privilegiado, digamos, hemos favorecido la diversidad de diferentes enfoques para precisamente enriquecer, también diferentes aproximaciones a lo que es la conexión, ¿no? Por ejemplo, el mindfulness en la naturaleza, el yoga en la naturaleza, el aprendizaje fluido, los baños de bosque, o sea, diferentes formas que ya están funcionando de conexión con la naturaleza, ¿vale? Bueno, pues una vez que empezamos a trabajar, una de las líneas, ya os digo, que es esa especie de marco teórico, otra sería el tratar de recopilar, recoger, sistematizar, catalogar las experiencias que están funcionando, ¿de acuerdo? en reconexión con la naturaleza y intentar, pues ponerlas públicamente para que la gente pueda acceder a decir, bueno, se está haciendo esto, pues me interesa y voy a apuntarme o ir con un grupo o lo que sea, ¿no? Y por último, la última línea, digamos, importante, aunque estamos abriendo otras líneas de trabajo, pero la que os quiero transmitir es la difusión, nos parece muy importante que esto cale en la sociedad y entonces, bueno, pues el estar aquí en esta jornada ha sido fruto de que uno de nuestros objetivos principales como seminario es que se conozca, que se promueva la conexión con la naturaleza y, bueno, pues realmente esto sería el enfoque del seminario, ¿vale? Así que le doy paso a Paki Godino y nos va a contar cómo se ha montado la jornada y lo que vamos a experimentar hoy, ¿vale? Muchísimas gracias. 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 Yo voy a ser súper breve, ¿vale? Porque además vamos con el tiempo un poquito justo y nos hemos planteado que queremos dejarnos fluir y que el ritmo de la jornada sea calmo, pero para eso necesitamos ir con puntualidad, ¿no? Y eso es una de las cosas que os voy a pedir. Simplemente la estructura de la jornada os la cuento súper rápido, pero en los pasillos tenéis carteles y QR que podéis entrar en la web, incluso ver detallado la reseña de los ponentes, el resumen de su intervención, ¿vale? Entonces, ahí no me voy a extender, simplemente deciros que la jornada de mañana y tarde tiene dos momentos, uno que lo vamos a abrir ahora con dos ponencias que nos van a ayudar a enmarcar todo lo que es los beneficios del contacto con la naturaleza que nos van a cargar de razones para hacerlo y, bueno, a los que le vamos a dar paso ahora a Ferran Campillo y a José Antonio Corralizales. Después vamos a tener un brevísimo descanso y vamos a empezar con los talleres simultáneos, ¿vale? De lo que se trata es que en esos talleres vivenciemos distintas propuestas para reconectar con la más naturaleza. Vamos a tener una sesión de talleres ahora y otra sesión después de comer a las tres y media, ¿vale? Y luego, después de los talleres, vamos a pasar al conversatorio en el que vamos a tener visiones de esa conexión con la naturaleza desde distintas visiones. Filosofía, neurociencia, psicología, terapias aplicadas al contacto con la naturaleza y la idea es que de ahí, de toda la vivencia, de las reflexiones, de los cuestionamientos que seguramente también nos van a surgir, nos inspire para aplicar luego a cada uno a nuestro ámbito que somos gente que venimos de muy diversos sitios. Dicho esto, vamos a tener en los distintos momentos personas del seminario, compañeras y compañeros que van a ser relatoras y guardianes del tiempo, por ahí de cuando cuando va sonongón, ¿vale? Para decir, oye, que quedan dos minutos y esas relatoras, además de tomar nota y tal, tienen la misión también de documentar. Entonces van hasta haciendo fotos o tomando vídeos. Si alguien no quiere salir, que tenga la precaución, por favor, de apartarse y en todo caso se lo dice a la persona que esté tomando fotos. Oye, he salido en esa foto, por favor, no la publiquéis porque luego va a quedar, digamos, a disposición del CENEAN y tal. Pero bueno, en principio somos todas personas adultas y pensamos que, bueno, que cada uno ya, pues, gestiona en ese sentido. Tres peticiones que os rogamos de verdad encarecidamente. Una, puntualidad, precisamente por lo que os he dicho, para que podamos fluir con calma. Vamos a intentar empezar todas las actividades a la hora prevista. Si alguien llega y un taller, el grupo ya se ha ido, pues, probablemente no va a poder hacerlo porque ni siquiera lo va a encontrar, ¿vale? Porque casi todos van a ser, algunos van a ser dentro o están en el exterior. Y luego también pediros que, aunque los talleres sean en el exterior, que por favor, para disfrutar con todos nuestros sentidos y por el bienestar de toda la gente que vamos a estar ahí, que nos abstengamos de fumar fuera, aunque sea en el exterior. No solo dentro, sino también en el exterior durante el desarrollo de las actividades, ¿vale? Y por supuesto, eso no hay que decirlo, pero lo recuerdo, los móviles en silencio para no perturbar. Vamos a intentar desconectar para reconectar. Con la naturaleza, con nuestro entorno, con las otras personas y con nosotras mismas. Y dicho esto, pues nada, a disfrutar de la jornada y pasamos el turno. Los voy a presentar, ¿vale? Mientras suben. Bueno, José Antonio Corraliza va a intervenir con una ponencia muy sugerente, su título, Emociones y naturaleza. ¿Necesitamos la naturaleza tanto como parece? Ferrán Campillo nos va a hablar de prescripción de naturaleza durante el embarazo y la infancia. Yo creo que es muy novedoso también el enfoque, ¿no? Ahora os lo presento a los dos. José Antonio es catedrático de psicología ambiental en la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparte psicología ambiental y percepción ambiental. Su investigación destaca la necesidad de abordar los problemas ambientales promoviendo cambios en el comportamiento humano y ofrecer soluciones basadas en la naturaleza. Ha dirigido 15 tesis doctorales y tiene más de 200 contribuciones en el campo. Ferrán es pediatra ambiental, pertenece a la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica de la Fundación Hospital de Oló y Comarcal de Garrocha. Es coordinador del Grupo de Trabajo de Salud Ambiental de la Sociedad Catalana de Pediatría, miembro del Comité de Salud Ambiental de la Asociación Española de Pediatría y además profesor colaborador de los másteres de Salud Planitaria, Nutrición y Salud de la Universidad Oberta de Cataluña. Y bueno, os dejo con ellos. Hemos planteado que el debate se haga al final porque seguramente habrá preguntas cruzadas y nos parecía más interesante al final. Entonces, bueno, les dejamos la palabra. Empieza José Antonio de Forza Round y muchas gracias sobre todo porque le hemos pedido uno de esfuerzos de asuntarse a los tiempos. Buenos días a todas y a todos. Ahora el que se va a quedar sin resuelo voy a seguir porque me ha entrado un agobio con el control del tiempo. el motivo de mi presentación aquí y el enfoque que le he querido dar bueno, la verdad es que me siento un poco como el telonero pero esto me da como psicólogo como psicólogo sé que me da mucha tranquilidad porque porque lo primero que escuchéis os va a parecer sí, tal pero luego se va a olvidar porque va a haber otras cosas que son así que me voy a sentir con la libertad de decir cosas en la confianza de que no no marcará mucho grave muy bien comparto pantalla o sea abro ya la presentación sí, sí que no tenemos mucho tiempo y he preparado me siento tan bien sabéis como cuando invito a gente a casa que siempre preparo demasiada comida y entonces he preparado como un buffet enorme la paena no sé cómo hacerlo aquí cuando cuando vienen a casa les doy tuppers entonces voy a ir pasando la presentación como la voy a dejar aquí va a equivaler a a dejaros tuppers y por supuesto va a haber cosas que no queden claras cualquier cosa o cualquier comentario o cualquier expresión de desacuerdo o acuerdo pues pues me lo podéis plantear también por correo electrónico en los pasillos no a ver hace en el último seminario no pude asistir me pedisteis un vídeo que envié y en ese vídeo recogía esta pregunta está claro que la mayor parte de la gente que estáis aquí sabéis que la naturaleza tiene efectos positivos lo que el objeto de mi conferencia es contribuir con evidencias fundamentalmente desde el campo de la psicología y particularmente de la psicología ambiental para deciros lo que estáis haciendo tiene sentido al margen de que os sintáis bien de que sea muy guay tal y que cual pero además ayuda y para eso yo me he plantado una pregunta que ahora mismo mucha gente se hace que es que la hay dos la directora que me han hablado de reconexión y para aquí también hay otra estrategia pública que es la renaturalización a mí no me gustan mucho las palabras que empiezan por re pero porque da la impresión de que crean otro contenido pero en cualquier caso son complementarias y gran parte de lo que se hace en reconexión y en renaturalización es tratar la naturaleza a veces como un adorno mucha gente piensa es un adorno que está de moda la tesis y yo creo que ya os podéis relajar la razón más importante de que ya está aquí es y la conclusión más importante es que la renaturalización y la reconexión está vinculado a una necesidad clave estratégicamente decisiva en el funcionamiento psicológico no se no se no se ve no están viendo claro que no vean el vídeo no que lo vean los de fuera pero bueno voy tienes que poner la pantalla completa ventana no 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 pantalla ahí ahí abre el por el aquí pantalla hoy sí 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 ahora ahí ahora ya está y ahora presentación vale vale sí y ahora y ahora quito esto cómo se minimiza esto no me puedes quitar lo de Cristina no no oye oye anda que no nos hemos tragado horas de zoom en los últimos años lo de Cristina bueno vamos a seguir conclusión lo que quiero plantearos es que es una necesidad bueno y lo que yo voy a intentar aquí es contribuir con evidencias a justificar esto a haceros pensar mi objetivo es haceros pensar que no estáis haciendo estupideces o cosas que están orientadas solo por vuestro propio beneficio la razón de que esto sea una necesidad todos la conocéis tiene que ver con la hipótesis de la biofilia no me voy a entretener mucho en esto no pero este mosaico del siglo 3 antes de Cristo de Adán en el paraíso refleja esta idea de que necesitamos conectar con la vegetación y con los elementos naturales un ejercicio que os propongo a raíz de un artículo que se publicó recientemente mirad estos dos paisajes cuál creéis el que es el paisaje que gustará más a más gente obviamente el de Guadalbano el de la izquierda lo cual no quiere decir que no tenga valor el subdesierto el subdesierto de los monegros este paisaje lo tiene pero el que más va a gustar va a ser esto la explicación de esto la dan muchos autores la llamamos la teoría del hábito nos gusta aquí todo aquello que ha sido crucial para la supervivencia y la vegetación y el agua han sido los elementos en los cuales o en contacto con los cuales se produjo el mayor residuo adaptativo de la especie humana como consecuencia de ello desde Vitruvio se habla mucho de la vinculación de hecho Vitruvio cuenta una historia que imaginar la horda primitiva deambulando entre el intersticio entre la sabana y la selva y todavía son nómadas van cogiendo tal comida tal incluso ya hay el fuego cogen ramas de caídas de los árboles para hacer fuego etcétera y hay alguien en el cual ocurre un clic cuenta Vitruvio bueno, Vitruvio no dice clic pero cuenta que hay un momento en el cual a alguien se le ocurre coger troncos de árboles esas ramas y construir la primera inventar la arquitectura dice Vitruvio y así surge la choza primitiva como veis recoge la herencia que se traduce a los grandes templos griegos que muchos de ellos dicen que la acrópolis es la metáfora perfecta de un gran bosque incluso se asocia a lo sagrado fijaros este este fresco de Bolonia donde el Cristo que se supone que es sagrado para los creyentes ni siquiera tiene cruz está colgado de un árbol pero me impresiona mucho más el grabado de Goya cuando quiere hablar de los desastres de la guerra en paralelo pone cuerpos humanos rotos árboles rotos o Gaudí con la sagrada familia pero este es el mundo en el que vivimos por eso aunque no me guste la palabra reconectar de naturalidad la veo necesaria una imagen de lo que se llama la metrópoli vacía este es el dibujo que me ha proporcionado la acción educativa de una niña de 12 años con la cual quiere representar la ciudad de Madrid y nos tiraríamos y a lo mejor sería más interesante toda la presentación comentándolo después de dar muchas vueltas veis que no hay verde nada verde salvo el viejo logotipo de Caja Madrid y alguna cosa de esta pero a mí me sorprende que no haya verde que no haya azul y que no haya gente que la ciudad es un tráfago como decían los decimonónicos y la única gente que aparece ahí en la cancha de baloncesto como veis son considerados más como elementos de atrezo que realmente actores no hay calles etcétera da que pensar y aquí surgen este es el aperitivo del buffet ahora vamos a empezar con el primer plato quiero plantearos tres cosas una la relación entre emociones y naturaleza me vais a permitir que durante minuto y medio como mucho tres vaya de psicólogo un poco duro porque las emociones es un mundo misterioso el profesor Ángel Rivier que era un psicólogo muy prematuramente muerto siempre cuando hablamos de esto me decía que la mejor metáfora para describir los retos de la investigación en emociones en psicología eran los cazafantasmas recordáis la película aquella horrible que eran unos tipos que iban con una especie de mochila y aspiraban al fantasma pero eran tan listos que nunca aspiraban al fantasma de todos siempre dejaban un poquito de fantasma y eso permitía al guionista decir cazafantasmas uno, dos, tres la traducción a la psicología es que cada vez que investigamos emociones conocemos aprendemos cosas como los cazafantasmas pillamos trozos de fantasma pero siempre nos queda algo que probablemente sea más importante incluso que lo que cazan luego quiero hablaros de la restauración psicológica que es la teoría que apoya los beneficios y las evidencias en psicología sobre los beneficios de la naturaleza y luego quiero plantearos algo que para mí es muy importante estar en contacto con la naturaleza no es solo para nosotros estar a gustito estar bien para lo que se llama el bienestar hedónico sino para que nos realicemos como personas lo que se llama perdonar la expresión de jerga bienestar eudaimónico y es muy importante que nos demos cuenta que la conexión con la naturaleza tiene que ayudarnos no solo a estar mejor sino a ser mejores y esto es lo que quiero plantear este es un modelo más interesante sobre emoción que quiero comentar está dividido en dos cualidades afectivas de los entornos un entorno puede ser agradable desagradable o puede ser activador no activador este modelo que se llama el núcleo afectivo describe las cualidades si os dais cuenta para nosotros reconectar con elementos de la naturaleza veis que está hecho en cuadrantes no sé si entendéis el eje ortogonal esto nos permite hablar de las cualidades afectivas de cualquier estímulo es previsible que los entornos naturales se sitúan en este cuadrante en este cuadrante y en este otro pero tampoco hay que tener miedo a estudiar lo que se llama la biofobia no solo la biofilia nos llevaría mucho tiempo plantear esto pueden aparecer entornos que sean biofóbicos o elementos que sean biofóbicos ¿cómo se estudia en psicología esto? podéis ¿cuáles son las mochilas de los cazafantasmas de los psicocazafantasmas que van intentando capturar enigma? son fundamentalmente instrumentos de autoinforme hay más pero uno de ellos muy importante es la escala de conexión con la naturaleza sobre la que prácticamente toda la gente que nos dedicamos a trabajos en psicología ambiental hemos trabajado es una escala que se plantea como una escala emocional pero luego cuando analizas los 7 mirad los que el 2, 3 y el 8 en realidad algunos son realmente creencias más que emociones a menudo me siento unido me identifico con el mundo natural que me rodea sería más emocional pero me doy cuenta y reconozco la inteligencia de otros seres vivos es más bien una creencia esta escala que la hemos utilizado todos después de 10 o 12 años algunos investigadores muy recientemente han llegado a la conclusión de que se puede sintetizar en un solo ítem con este solo ítem medimos todo lo que mide la escala así como un árbol puede ser parte de un bosque o de la selva yo me siento formando parte dentro del amplio mundo natural ¿veis lo potente que es la conexión? y este descriptor lo puede medir otra escala es la escala de amor a la naturaleza ¿os puede parecer? Curse es una escala de Perkin muy interesante no tengo tiempo de hablar de ella pero esta la dejo en la presentación es del tupper que os lleváis ¿vale? no lo comentamos mucho y la que más hemos utilizado todo es esta escala de inclusión del self en la naturaleza como veis son diagramas de Ben siete posiciones de yo y naturaleza muy separado yo y naturaleza y es enormemente potente como una escala unidimensional que tiene muchas limitaciones para describir la relación con la naturaleza y la escala de trascendencia con la naturaleza que es en la que nosotros hemos trabajado las emociones trascendentes son muy importantes las emociones trascendentes aparecen en la literatura en el arte en la música y describen esa sensación de sentirte pequeño ante un mundo imponente realmente sentir que sobrepasa toda tu comprensión estos cuadros famosos de Friedrich por ejemplo del caminante sobre el mar de nubes que recientemente ha habido una exposición en Madrid muy interesante o la catedral de la montaña donde con la forma de los pinos construye los pináculos de una catedral gótica o este cuadro que sustituyó en Bursburg la escribir este poema donde habla esto es lo que es las emociones trascendentes descubrir dice él una meditación sobre la montaña que me permitió descubrir la imagen perfecta de una mente poderosa de algo que se alimenta del infinito ahí es donde un tema muy relevante recientemente en psicología que son las emociones trascendentes aquí quería poneros pero no tenemos tiempo pero escuchad todos conocéis el poema sinfónico mi patria de Smetana sobre todo el río Moldábar escuchad los tres primeros minutos si tuviéramos tiempo al final os lo pongo intentad recordarlo os he puesto la partitura porque como veis hay silencio el silencio de las montañas y empiezan las flautas que hacen como la descripción de los del flujo del agua de manantiales que se van juntando hasta llegar a componer esa parte más sinfónica de acuerdo si tenemos tiempo lo oímos y así llegamos a lo sublime lo sublime o la sensación de sobrecogimiento está construida sobre dos cosas hace un par de años hace un par de años no hace más antes antes de la pandemia el año antes hicimos aquí en el CNA un estudio con la gente que viene a hacer los itinerarios y lo que descubrimos es que la mayor parte de la gente que empezaba estos itinerarios en ese momento se les limpiaba la mente se sentían absortos vinculados esto es lo que es la emoción trascendente el sentimiento de sobrecogimiento el de wow también se dice el de las pupilas dilatadas el momento de que se te corta la respiración esto se puede estudiar está basado en tres contribuciones muy importantes en la historia de la psicología una de William James que es su estudio sobre el éxtasis el éxtasis es aquella experiencia que es pasiva reactiva algunos autores Tewi dice que es como el señor que está atizando una chimenea y al mismo tiempo contemplando el fuego os dais cuenta tú haces un acto útil enciendes la chimenea pero al mismo tiempo disfrutas del crepitar de la llama es transitorio y es inefable el segundo concepto muy interesante es el de un psicólogo muy importante que se llama Abraham Maslow que es lo que él llama el concepto de experiencia cumbre que son aquellos sentimientos que quedan clavados yo odiaba de pequeño que me pusieran estas típicas redacciones en el colegio de ¿qué has hecho este verano? y yo le decía a la maestra a ti te lo voy a contar y como consecuencia de ello durante algún tiempo cuando he dado clase en el primer cuatrimestre en primero a mis alumnos les pedía que hicieran una redacción pero reconozco que era un poco un acto de venganza bueno no muy venganza los analizaba y casi siempre tenía un hito relacionado con un atardecer con una vista de una playa un el canto de un pájaro etcétera como teníamos como teníamos muchos problemas para preguntar a la gente hicimos una selección en Pinterest ¿sabéis? de fotos que están etiquetadas con la expresión o o asombro sublime y combinando ¿no? fijaros estas son fotos tomadas de Pinterest las que están etiquetadas con asombro con maravilla con sublime y con combinaciones asombro maravilla cogimos seleccionamos 583 imágenes el 70% de estas imágenes eran naturales de naturaleza luego también tiene un enorme poder simbólico hicimos un estudio ya con personas y nos dimos cuenta de que esta emoción trascendente tiene dos componentes que están aquí descritos hay un análisis factorial que no os voy a contar un componente que es de sobrecogimiento o temor reverencial y un componente de energía inspiradora que está asociado con indicadores como los que tenéis aquí por ejemplo energía inspiradora me siento con una vitalidad única cuando estoy en la naturaleza o siento temor del misterio que encierra la naturaleza sería una de sobrecogimiento lo importante y ya vamos llegando a esta cuestión es que no es solo una experiencia bonita para ti sino que es una manera de tomar conciencia de la responsabilidad ambiental fijaros no voy a explicar estos análisis pero es un análisis de mediación que establece la relación entre conexión emocional y conducta proambiental o afinidad emocional con la naturaleza y conducta proambiental la parte de arriba del triángulo veis que pone energía inspiradora que es uno de los factores de los sublimes cuando uno tiene este tipo de experiencia es más probable que adopte comportamientos proambientales no es solo que guay estoy yo aquí hazme una tienda que me quiero quedar que a gustito estoy sino que descubres tu responsabilidad volveremos sobre esto en el mundo muchos análisis entendéis el triángulo por lo menos también ocurre con valores siempre queremos que la conducta proambiental está en función de valores y ciertamente lo está pero no del todo valores de benevolencia universalismo media la energía inspiradora es decir experiencias positivas y absorbentes de contacto con la naturaleza y aquí surge el tema donde la psicología ambiental más se ha trabajado que es la restauración la conexión con la naturaleza produce empatía sensibilidad ambiental desarrollo moral salud y bienestar esta es una foto que fue el diseñador del central park él escribió ya hace más de siglo y medio en 1865 cuando intentaba defender que se guardara ese rectángulo como parque decía porque la naturaleza permite a la persona recuperarse y revigorar y revigorizar el sistema total del organismo la definición técnica es la restauración es la capacidad de recuperar los recursos y las capacidades que las personas tienen y que se ven disminuidas por las demandas cotidianas tiene muchas dimensiones y dos maneras de verlo vamos a ver un experimento rápido para que entendáis en qué consiste fijaros estos son representaciones de un experimento clásico en el cual a una persona se le produce estrés fisiológico se le pone a correr en una cinta de estas que utilizan los cardiólogos para las pruebas de ergometría las pruebas de esfuerzo después de 10 minutos corriendo lo veis aquí la persona en una sala contigo se le pone aún con los electros puestos a ver cuánto tiempo tarda en recuperarse de ese estrés inducido y veis que cuando contempla escenas de naturaleza frente a escenas de urbanismo duro yo lo intenté replicar con escenas de urbanismo de algunos barrios de Madrid que es muy duro en 7 minutos ha recuperado el nivel previo a la inducción de estrés sin embargo cuando contempla escenas urbanas o con tráfico en 7 minutos está la mitad del proceso de recuperación esto pasa con la tasa cardíaca pasa también con las pulsaciones con este indicador que estoy marcando es de actividad electrodermita de conductancia de la piel es un indicador muy potente de estrés es decir si el estrés estar estresado no es malo es un estado de alarma lo que es peligroso para la salud es estar estresado durante mucho tiempo si el estrés se acorta en contacto con la naturaleza la naturaleza es un recurso saludógeno perdón por la expresión pero es para ver si estabais dormidos un recurso que nos ayuda a la salud ese es un experimento que hicimos nosotros con niños y niñas una muestra muy importante Silvia Collado y yo sobre la naturaleza cercana y estrés por una parte evaluamos objetivamente con una escala indicadores de naturaleza cercana a la casa y al colegio con indicadores como que se ve por tu ventana si puedes ir andando en 10 minutos o menos a un parque si hay árboles etcétera etcétera clasificamos a la gente todos son ejemplos y también en el colegio son ejemplos de colegios de baja naturaleza y alta naturaleza los clasificamos en tres niveles este es el indicador de vistas de la casa naturaleza cercana alta media y baja y luego les pasamos una escala de estrés percibido infantil un instrumento que se maneja en psicología sabéis que el estrés en la infancia y en la adolescencia ahora es uno de los grandes factores de riesgo para la salud indicadores de las alteraciones de la salud mental y luego hicimos una mera correlación y fijaros no sé si os acordáis la correlación es un parámetro estadístico que varía entre más uno y menos uno me seguís o estáis ya desconectados si se aproxima mucho a más uno quiere decir que dos variables varían a la vez si yo como mucho engordo ¿vale? y si se aproxima menos uno quiere decir que una variable sube y la otra baja pues fijaros cuando correlacionamos naturaleza cercana y estrés encontramos una correlación significativa de menos punto siete cuatro dos cuando hacemos la regresión sale esta línea azul a mayor nivel de naturaleza cercana menor nivel de estrés percibido esto no quiere decir que el niño que vive en un entorno natural sea nirvánico y que y que no sé que si fallece su abuelo no lo sienta claro que sí pero si tiene naturaleza cercana tiene mayor capacidad para afrontar estos eventos estresantes que sus padres se separen o que sea bullying de hecho en uno de los experimentos que acabamos de terminar ahora y lo hemos enviado con los dedos no debería hablar mucho de él llegamos a comprobar como la exposición es un experimento sobre la influencia de contemplar naturaleza en niños con acoso en lo que nosotros llamamos situaciones de ostracismo y hemos visto que cuando se contempla la naturaleza las secuelas de una situación de ostracismo social de sentirte excluido se minimizan pero no quiere decir que el niño que la persona esté a gusto sino que tiene mayor capacidad para afrontar esto nosotros decimos que el contacto con la naturaleza tiene un efecto amortiguador de los problemas y luego ya voy a pasar con muchas evidencias os he dicho que esto no interesa a mi opinión de José Antonio Corraliza interesa a lo que dice en las investigaciones en una línea de lo que se llama ahora contribuciones basadas en evidencia por ejemplo esto es un trabajo muy importante en el cual se relaciona el contacto con espacios verdes y la percepción de baja o mala salud muchos más este por ejemplo es una revisión sistemática que revisa 35 estudios me parece que eran y ve que la mayor parte descubren que hay relación entre salud mental y bienestar y así podríamos ir repasando incluso este es un estudio sobre la relación entre trastorno por déficit de atención y la vegetación accesible la vegetación accesible reduce en un 10% el riesgo de desarrollar trastorno por déficit de atención de evitarlo no de amortiguar pero el que más me ha impresionado es este es un estudio sobre la soledad sabéis que la soledad es un gran problema ahora mismo no es solo un problema urbano y ojo no es solo un problema de mayor como vamos a ver la soledad en psicología es lo que nosotros llamamos una motivación no es un estado es como cuando tienes hambre si tienes hambre vas a hacer todo lo posible por comer si estás solo podemos estar solo tú haces todo lo posible por evitarlo y entonces si lo consigues no es ningún problema por eso a mí no me gusta mucho la expresión soledad no deseada porque la que nos interesa es la soledad porque todo problema de soledad es no deseado bueno la soledad tiene muchas secuelas no se mide muy bien y quiero llevaros hasta este estudio tiene muchas fijaros estos son datos del año pasado del 4DB cuando habla de la incidencia de la soledad en población española veis que las tasas más elevadas no son entre la población de más de 64 años sino en la población de menos de 35 años es uno de los indicadores de los problemas de salud mental en la adolescencia y en la juventud pues bien tiene muchos síntomas psicológicos hay estudios por ejemplo esta es una revisión sistemática muy interesante que habla de factores físicos relacionados con la soledad y os llama la atención sobre el papel de los espacios naturales en la exposición al espacio natural huertos tiempo dedicado a la visita a espacios naturales vivir dentro de áreas de espacios verdes con tanto con estornos naturales reduce la soledad pero el que más me ha impresionado es este estudio publicado en una revista de epidemiología no sé si podéis ver el título más verde menos soledad y una de las concursiones es que disponer de al menos un 30% de espacios verdes en un radio de 1600 metros lo que equivale a una milla reduce el sentimiento de soledad mucho en comparación con aquellos barrios a medida zona donde solo hay un 10% ¿qué tiene que ver la soledad con lo verde? ¿os dais cuenta? es que tiene que ver con lo que supone de oportunidad de sentirse motivado para salir y evitar esas dosis insanas de televisión vespertina que en este país es uno de los factores que más me preocupa otra conclusión es que hay una asociación entre incrementos del 10% en espacios verdes urbanos y una menor incidencia acumulada de la soledad en cuatro años insisto es un estudio epidemiológico por un equipo internacional muy potente en el cual hay un psicólogo Terry Harting que ha trabajado mucho en restauración y una revisión sistemática que nosotros hemos publicado sobre los efectos del contacto con la naturaleza en niños y adolescentes que hemos publicado el año pasado que sumariza que hay efectos tangibles en aspectos conductuales emocionales y cognitivo y termino con el último apartado no sé si lo veis porque esto se ha estropeado pero es efectos de la conducta de las experiencias ambientales significativas ¿recordáis lo que hemos hablado de lo sublime? bueno pues eso es muy importante para explicar el concepto de experiencia ambiental significativa fijaros este es un estudio clásico que empezó en educación ambiental se apoya en otros de 10 años antes es un estudio con personas que son líderes en organizaciones conservacionistas ya adultos se les pregunta ¿qué ha sido clave para explicar por qué ellos se han acabado implicados en este tipo de actividades? y veis que el 77% de los entrevistados que es lo que marca en rojo dicen que haber tenido experiencias de contacto con la naturaleza en la infancia y luego la influencia de la familia y poco menos los profesores pero hay otros estudios tiene muchos problemas en psicología la investigación sobre el recuerdo tiene muchos sesgos porque uno tiende a intentar se llama el sesgo del presentismo a explicar a recordar del pasado lo que está más relacionado con lo que hace pero por eso me ha gustado este estudio es más potente y se ve cómo la participación de la infancia en la naturaleza no sé si lo veis acaba cambiando las actitudes en la edad adulta pero todo esto sigue siendo estudios retrospectivos con el sesgo de la memoria bueno aquí vemos un análisis muy interesante donde se ve cómo la participación en actividades en la naturaleza salvaje o domesticada son los que explican la conciencia ecológica en la edad adulta pero este sigo diciendo que son estudios retrospectivos te piden que recuerdes el pasado este es un estudio que a mí me hubiera gustado mucho hacer pero cada vez que pedimos proyectos es muy difícil conseguir que te financien en España estudios longitudinales porque son muy largos y te financian para dos este es un estudio hecho por Gary Evans que es un profesor de la Universidad de Cornell un psicólogo al que yo admiro mucho con muestras de niños y niñas desde los 6 a los 18 años y periódicamente les va pasando pruebas de 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 conciencia ecológica una escala que se llama la escala ANEP del nuevo paradigma ambiental y va analizando también el contacto con la naturaleza y sabéis cuál es la conclusión más importante que se ve en esta tabla siento a ver si tan perezoso de no traducirlas pero es que las he copiado y las he pegado de los artículos que las dos variables más importantes que influyen en que un niño o una niña a los 18 años tenga más actitudes proambientales son el tiempo pasado fuera en la naturaleza los 6 y la educación maternal no la educación parental no la de la madre ¿entiendes? y es muy interesante esto nos llevaría muy lejos nosotros mismos por ejemplo hicimos un estudio con campamentos de verano y esto mucha gente lo entiende como que va contra la educación ambiental eran estudios campamentos de verano en entornos urbanos y naturales y algunos tenían programas de educación ambiental y otros no hicimos antes del campamento que eran campamentos de por lo menos 20 días hicimos un registro de creencias y actitudes ambientales antes del campamento y después del campamento y vimos que los grupos en los que se habían hecho más proambientales ¿entendéis esta expresión? se habían hecho más conscientes eran aquellos que hubiera o no programa de educación ambiental eran campamentos que tenían lugar en la naturaleza me acuerdo de uno de los campamentos que era un campamento de inglés que estaban todo el día inmersión pura y dura y no hacían no sé si fue uno de los que más aumentó y que luego tenían tareas de repaso que no no sé si os dais cuenta de lo importante que es esto es decir el contacto con la naturaleza recordar nos ayuda a estar mejor y a ser mejor ya me tranquilizo que nos va a dar es que me ha marcado el tiempo que todavía me queda un poco de colchión bueno estoy como estaba la directora del CNA al principio sino que yo al final siendo de sueño me seguís más o menos lo que quiero decir estamos mejor y somos mejores tanto es así que en un artículo publicado no hace mucho en una revista del colegio del psicólogo Silvia Pellado y yo hemos sintetizado estudios que hemos hecho con niños y niñas nos preocupaba ver cuál era el perfil de conciencia ecológica de las muestras infantiles que habíamos estudiado que eran más de 800 conseguir aparte de lo complicado que es que el comité de ética te autoriza a estudiar niños y niñas y que tienes que llevar los certificados de penales que todos sabéis y todo esto era una muestra bastante importante habíamos registrado dos grandes parámetros por un lado lo que llamábamos la orientación ecológica que aquí he llamado no sé por qué orientación naturalista es decir niños y niñas que pueden tener un alto nivel de conciencia ecológica que es alto o bajo ¿de acuerdo? y frecuencia de contacto con la naturaleza porque os habéis dado cuenta de que no es sólo importante saber cómo hacer compost o cuáles son los efectos del uso de coches de gasoil etcétera etcétera que esto nos llevaría a un debate sobre los modelos de educación y formación ambiental basados sólo en información o en promover experiencia la conciencia ecológica puede ser alta o baja y la frecuencia de contacto directo con la naturaleza puede ser alta o baja yo pongo esta categoría porque aunque la hemos publicado las etiquetas me cheguea mucho cuando las veo si una persona un niño o una niña tiene un alto nivel de conciencia ecológica y al mismo tiempo tiene una alta frecuencia de contacto con la naturaleza es el grupo 4 lo veis orientación naturalista alta y frecuencia de contacto con la naturaleza alta os dais cuenta de que es uno de los porcentajes es un 27% de los 800 aproximadamente vale si es lo contrario no tienen conciencia ecológica además tienen poco contacto con la naturaleza los llamamos los grupos de los tecnoorientados que está muy relacionado con lo que no es hablado de trastorno por déficit de naturaleza y todo eso recordáis que no voy a hablar de ello porque ya es muy conocido es el porcentaje mayoritario y habla de la desconexión en la agenda diaria luego están los que tienen una conciencia ecológica alta y una frecuencia de contacto con la naturaleza baja y de verdad que esta etiqueta no me siento muy orgulloso de ella pero no se me ocurría otra los llamamos naturalistas de salón se saben todo explicar muy bien qué pasa con el oso con el lince ibérico y tal pero y luego está el grupo de los que tienen un bajo nivel de conciencia ecológica y un alto nivel de frecuencia de contacto con la naturaleza que era la interpretación que nosotros damos eran gente utilitarista que utilizan para ir a esquiar para ir a hacer equitación o tal o puenting cosas de esas que a mí me ponen muy nervioso lo que es importante aquí es que os deis cuenta de que la conciencia ecológica no se conforma solo por información ni solo por valores se conforma por experiencias ambientales significativas que te quede clavado digámoslo así el valor del contacto con la naturaleza esto nos lleva a unas conclusiones que son en primer lugar hay que evaluar la agenda cotidiana mirad yo por ejemplo os he mencionado perdona un minuto el el trastorno por déficit de naturaleza yo conocí este concepto de load desde el año 2005 que publicó el libro me negaba a utilizarlo porque parecía como era que era como el empeño de la gente que estamos en psicología ambiental o en psicología en general de descubrir traumas a la gente de psicopatologizar la vida cotidiana me llamó mucho la atención y lo digo también como para contrastarlo con Ferran que va a hablar después de otras cosas yo no leo muchos artículos de pediatría pero para preparar esto me encontré con un artículo de unos pediatras norteamericanos que hablaban que empezaba con una frase que me llamó mucho la atención es posible que estemos ante una generación infantil que tenga una esperanza de vida inferior a la de sus predecesores y hablaba de cuatro grandes riesgos de problemas de salud uno era los incrementos de las tasas de sobrepeso y obesidad otro de los incrementos de enfermedades neumónicas de respiratoria otro era el incremento de las tasas de TDAH y otro que era el incremento de las tasas de prevalencia de hipovitaminosis de déficit de vitamina D entonces me di cuenta de que estos cuatro riesgos tienen que ver con lo que la quería plantear aquí con la agenda de vida diaria infantil y eso es lo más importante aumentar las experiencias de contacto con escenarios naturales puede ayudar a esto hay también propuestas de renaturalización del sistema educativo no solo ambientalizar el currículum sino ambientalizar los espacios evaluar la calidad de los escenarios de la vida cotidiana y finalmente evaluar la afinidad emocional con la naturaleza bueno he logrado terminar en el tiempo y forma y de verdad que no lo tenía muy claro pero quiero terminar antes de concluir con una frase que veamos un vídeo por un momento vale dura tres minutos es un vídeo que descargué de la OICN si queréis luego os digo cómo acceder a ello y que algunos de vosotros ya os lo he pasado pero que me sigue sintetizando mucho lo que yo he querido contar aquí contándolo mejor venís que al principio tiene mala acústica pero es aposta vale es para reflejar el ronroneo de vamos a verlo si esto funciona ah pues hay audio ¿se oye? estamos viviendo en la era de la sexta extinción masiva a nivel mundial los expertos alertan de que en los próximos 30 años podremos una quinta parte de todas las especies de la tierra y si esta tendencia continúa en los próximos 100 años habremos perdido la mitad de todas nuestras especies y a un cuarto de los mamíferos que viven en la naturaleza corren el riesgo de desaparecer pero alguien está escuchando eso es lo que nos planteaba la cantidad desenfrenada del crecimiento que no lo comunicamos bien está destruyendo los hábitats de todo el mundo y muchos de nuestros ecosistemas esenciales para la vida están en serio peligro es posible que se produza una acidificación de los oceanos como resultado de las emisiones de dióxido de carbono de origen humano los ecosistemas los ecosistemas pierden funcionalidad en todo el mundo por el hecho de que las turbulencias meteorológicas hacen disminuir su potencial para la absorción de carbono y reducen sus funciones meteorológicas ello amenaza la biomasa subterránea la necromasa una falta de comunicación acaso hemos olvidado lo que inicialmente inspiró nuestro amor por la naturaleza todas las evidencias muestran que el factor más importante que nos lleva a la acción es la experiencia de nuestra infancia fuente de nuestro compromiso es la emoción que nos provee estar en contacto con la naturaleza pero ¿cómo podemos hacer uso de esa emoción para cambiar nuestro comportamiento? mostrar animales que han desaparecido en lugares muy lejanos puede conmover algunos corazones y atraer donaciones pero ¿cambia realmente nuestro comportamiento? ¿qué pasaría si fuéramos capaces de transmitir a la gente las maravillas de la naturaleza que les rodea y promover educación que conduzca a valorar las especies amenazadas y los hábitats en que viven en todas partes del mundo estamos comprobando que la toma de conciencia sí conduce al cambio cuando la gente percibe los efectos positivos de su propia contribución lo que nos mueve no son las sombrías historias de los animales y plantas silvestres que estamos perdiendo es el asombro y la admiración basados en el conocimiento lo que nos puede inspirar a la acción es el amor no la pérdida es el amor no la pérdida esta es la conclusión a la que quería llegar y esto está muy importante está muy relacionado con los tantos retos ambientales en un grupo de trabajo del consejo general de las colombianas que llevaba de psicólogos internacionales que llevaba también Manolo Verdilla se hablaba mucho como lo más importante ahora no era tanto asustar a la gente sino ofrecer lo que se llamaba motivaciones positivas para la acción no tenemos que pensar que para comprometernos en una lucha contra el cambio climático o conseguir un mayor consenso social en objetivos de sostenibilidad de ambientalidad no se trata de que nos fustiguemos como si fuéramos ecotorquemadas yo no sé cómo decirlo sino que veamos que no tenemos por qué sacrificarnos que en realidad vamos a vivir mejor de hecho ahora mismo se está estudiando mucho eso sí que no lo sé traducir una cosa se llama Bring Warm Glow que es como encontrar la motivación positiva es como lo descubrieron en psicología haciendo estudios de altruismo cuando tú ayudas a una persona y te sientes bien porque le has quitado de un marrón esa sensación de bienestar ahora esa sensación de bienestar se llama la sensación de bienestar verde por por defender por implicarte en la proambientalidad en cualquier caso la naturaleza es la oportunidad de descubrir que muchas de las emociones que sentimos las sentimos porque estamos en contacto con ellas y cuando yo he hablado en algún momento de analfabetismo natural que lo descubrí aquí en la Sierra de Guadarrama con niños y niñas que iba que el analfabetismo natural no es no saber cómo se llama un pájaro o cómo se llama un árbol o tal es no poder reconocer esta estimulación como estimulación activa y que funciona recordad esto cuando olvidéis todas las cosas que he dicho y todo el mareo tenéis los tuppers en la presentación que voy a dejar aquí si hay alguna duda seguimos con ello muchas gracias por vuestra entonces si quiere un momento ¿Puedes ponerlo en el vídeo? No voy a ponerlo porque solo voy a ponerlo en el final para ver el vídeo el vídeo lo que vas a poner al final si vamos a ver si no te hubiera gastado en Colombia ¿me lo he pagado? ¿me lo habías viendo? si no te hubiera ¿me lo habías vendo? no te hubiera Gracias. Perfecto, muchas gracias. A ver si funciona. Sí, perfecto. Bueno, pues en primer lugar muchas gracias por la invitación al CENEAM. Es un privilegio, es un honor poder estar aquí con vosotros y compartir. Y yo me llevo muchos tuppers, José Antonio. Me llevo muchos tuppers. Yo creo que me ha encantado la presentación de José Antonio y me va a ayudar también a agilizar alguna de las diapos porque él lo ha explicado ya perfectamente. Y ha hecho algún spoiler también de temas pediátricos, o sea que me va perfecto. Bueno, y con toda esta información que nos ha contado José Antonio, sabemos que la educación ambiental no es solo para niños, pero yo soy pediatra y desde luego me vais a oír hablar sobre todo de la infancia o incluso de antes durante el embarazo. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, un poco por poner en contexto sobre los retos, sobre qué voy a hablar. Primero, esto lo voy a pasar más rápido porque ya José Antonio lo ha explicado muy bien cuál es el alcance del problema, por qué es importante esto que estamos hablando. También voy a pasar más rápido esta parte de evidencias porque ya José Antonio ha contado ya bastantes, quizás más en el ámbito de salud mental. Voy a contar alguna más del ámbito más orgánico. Y sobre todo, lo que me gustaría compartir hoy con vosotros son esos flashes, esas ideas, esas experiencias que hemos tenido en nuestro día a día. Eso que llamamos nosotros la prescripción de naturaleza. Bueno, todo esto se da en un marco que muchos habréis oído de una sola salud, incluso de salud planetaria empieza a sonar. Esto de una sola salud cada vez damos más importancia a lo que ocurre en el mundo natural, en los animales, pero también en los ecosistemas. Y esto, cuando hace unos años empezamos a hablar sobre ello, pues hay quien, sí, más o menos te lo compraba. Yo creo que desde la pandemia, como una infección que se dio en un reservorio animal, el impacto que tuvo a nivel mundial, pues yo creo que se ha entendido ya muy bien. Hace unos años, algunos pediatras de Europa y de América Latina reflexionábamos sobre cuáles son los retos en salud medioambiental, es decir, en todo aquello que tiene que ver con la salud del medioambiente de la infancia y identificamos algunos. Y uno de ellos es esta falta de contacto con la naturaleza, por todo lo que estaba contando José Antonio. Este concepto de déficit de contacto con la naturaleza, primero nos deberíamos preguntar, bueno, es que realmente estamos tan mal, ¿realmente existe ese déficit? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo con nuestros niños? Muy especialmente con nuestros niños. Pues estos son datos de la encuesta de salud que la Generalitat de Cataluña publica periódicamente y nos dice que ya más del 50% de los niños catalanes pasan dos horas o más con lo que llaman ocio de pantallas. Las pantallas pueden tener cosas muy buenas, pero desde luego a mí lo que me preocupa no es tanto esa exposición, sino lo que dejan de hacer, esas experiencias que se están perdiendo y muchas de ellas son fuera, son al aire libre. Cuando los niños antiguamente decían que salían a jugar, era eso, salir a jugar afuera, mientras que ahora quizás en nuestro imaginario, cuando pensamos en un niño jugando, pues está en su casa jugando con una pantallita, con sus amigos virtuales, en muchos casos. Y decía que eso tiene consecuencias y lo vemos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el exceso de peso, pero también con el sedentarismo. Solo el 31% de los niños catalanes realizan lo que llamamos un ocio activo a diario, es decir, que pasen una hora al día haciendo algún deporte o jugando en el parque o cuando salen del cole quedarse jugando con los amigos, solo no llegan a una tercera parte. Y esto no es solo de los niños, pero también de los adultos. Cada vez pasamos más tiempo en espacios cerrados. El 80 al 90% del tiempo que pasamos en nuestro día a día tiene lugar en espacios cerrados. Todo esto no es una cosa ni del sitio donde yo vivo, ni en España, ni en Europa. Es un cambio global. No estamos viendo estos cambios urbanos. Ya tenemos que entre dos terceras y tres cuartas partes de la población a nivel europeo y a nivel español viven en áreas urbanas. Y además, esas áreas urbanas, el 60-70% del espacio que le dedicamos es para el tráfico motorizado, es decir, para que pasen en un sitio que está asfaltado, que es oscuro, que capta el calor del sol especialmente en verano y que en muchos momentos está vacío y en otros momentos tenemos máquinas de 1.000 o 2.000 kilos que están contaminando el aire y el ruido. Y de hecho, en muchos casos empezamos o hemos visto en estos últimos años que muy particularmente los árboles, pero cualquier elemento natural se han convertido en elementos decorativos. Y cuando no nos ha interesado, porque un árbol hace unas cosas que se llaman hojas y algunas se caen, y eso claro, eso ensucia. Y además, si la plantamos en tierra, pues claro, eso también ensucia. Entonces, bueno, una de las actividades que nosotros realizamos es fomentar todo lo que llamamos la movilidad activa, que los niños pueden ir al colegio a pie, en bicicleta, y muchos papás me dicen, Fernan, sí, sí, me encanta lo que dices, pero es que para mis hijos no es seguro, porque van a pasar por una calle que hay mucho tráfico, que es peligroso, etcétera. Entonces, esta reflexión de realmente los niños disponen de entornos seguros y saludables para jugar, para tener sus cosas, su día a día. Esta imagen es una fotografía de hace casi unos 100 años de la ciudad donde yo vivo y trabajo, que es Olot, que está en La Garrocha, que es una zona volcánica, que si algunos la conocéis, pues realmente tenemos unos paisajes preciosos. Pues esta es la imagen de una zona de Olot, que se llama El Firal, y aquí veis, pues para mí una imagen muy entrañable, de unos cuantos niños jugando bajo estos árboles. Hoy en día, esta misma foto, no sé si tiramos un poco para atrás, es esta plaza de aquí, con lo cual nos da una idea de los cambios que ha significado la vida moderna, entre comillas. Los poquitos árboles, no sé si os habéis fijado al fondo, hay unos poquitos árboles, ¿los veis? Estos son estos poquitos árboles, parecen sacados del autocad, o del... no sé si conocéis esta película del Orax, es algo como artificial, como no tiene que haber tierra, no tiene que haber nada, ¿no? Pues esto es un poco lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, porque esta reforma hace poquitos años que se hizo, en ciudades que en teoría deberían estar tan conectadas con la naturaleza, porque están inmersas, es de las pocas ciudades que existen en Cataluña y en España que están totalmente rodeadas de un parque natural. Y esto tiene otras derivadas, ¿no? Y José Antonio las estaba mencionando, ¿no? Todo lo que llamamos las enfermedades de la civilización, es decir, cada vez tenemos más niños con enfermedades crónicas, los pediatras nos hemos hecho auténticos especialistas en el asma y las bronquitis de repetición, ahora lo estamos viendo, o sea, el salbutamol, el ventolin famoso, lo dominamos a la perfección, porque tenemos muchos niños con estos problemas de salud, de hecho, se calcula que alrededor de una tercera parte de los nuevos casos de asma infantil se debe a una mala calidad del aire, y en ciudades como Barcelona, Madrid, esta cifra sería la mitad, es decir, que una cosa que sería totalmente evitable nos está llenando las consultas a los pediatras, y no solo porque queramos trabajar menos, sino que queremos hacer otras cosas, tenemos muchos niños que están sufriendo que tienen un impacto en su calidad de vida muy importante, y otra de ellas pues es esta pandemia que tenemos de exceso de peso, que yo siempre les digo a los niños, que son guapos pesen lo que pesen, pero que ese exceso de peso, el sobrepeso, la obesidad, va a tener unas consecuencias en su salud a lo largo de la vida, ya casi el 40% de los niños en Cataluña tiene este problema de salud. Con lo cual, una de las cosas que nos planteábamos y que se ha ido mencionando es el acceso a este verde urbano, es decir, que en nuestro día a día podamos estar en contacto con la naturaleza. Bueno, aparte de tener estas plazas de cemento poco salubres, en Olod y en La Garrocha pues tenemos espacios preciosos, estos son las Fonts de las Trías, que es un parque urbano muy cercano a donde pasa un río, el Fluvián, y que está perfectamente cerca de cualquier rincón de la ciudad a 5 o 10 minutos andando. No me voy a entretener mucho porque ya hemos ido hablando de esto, ¿no? Hay muchas revisiones sistemáticas que ya empiezan a relacionar todo lo que tiene que ver con esa exposición a los entornos verdes y azules porque siempre hablamos de entornos verdes pero también los entornos azules y el otro día en un encuentro que tuvimos en Girona de la tabla de salud y natura hablábamos de espacios como llamamos ámbar, del contacto con los animales que empieza, bueno, sabemos que ese contacto directo de vivir, residir en sitios que tengan una mayor presencia de estos espacios naturales pues es un factor que evita mortalidad prematura, que evita riesgo cardiovascular, que tiene muchas ventajas en el ámbito de la salud mental, en general las personas que viven en estos sitios suelen puntuar mejor en escalas de tristeza, de estrés, de autoestima, etcétera, etcétera, José Antonio lo ha explicado perfectamente, pero también nos anima, nos estimula a la hora de realizar actividad física, de mejorar nuestra calidad de vida de manera global, incluso lo que llamamos resultados reproductivos, un bajo peso al nacimiento, el riesgo es menor, una prematuridad, etcétera, etcétera. También tiene por supuesto efectos que llamamos ecosistémicos, beneficios indirectos que tienen que ver con una mejora de la calidad del aire, con una mitigación de esto que se ha conocido en muchas ciudades del efecto isla de calor, por el asfalto que mencionamos anteriormente, también nos hace más resilientes a problemas como inundaciones y también es una fuente de biodiversidad en el ámbito local y regional. Por lo tanto, cuando hablamos de infraestructura verde urbana o azul o de otros colores, yo le doy el valor que tiene, que es un equipamiento sanitario, es decir, nos está proporcionando una serie de ventajas para la salud que en muchos casos ni el sistema sanitario es capaz de proporcionar. Sabéis que los famosos determinantes de la salud, es decir, aquello que hace que nosotros estemos en un buen estado de salud o tengamos alguna enfermedad, alrededor de un 20% tiene que ver con el acceso al sistema sanitario, es decir, que tenga un centro de salud cerca, que tenga a disposición ciertas técnicas, ciertos medicamentos, etcétera, etcétera, pero el resto tiene que ver con el sitio donde vivo y con los hábitos que yo tengo y aparte de nuestra propia biología. Por lo tanto, los espacios verdes son espacios salutogénicos, decía José Antonio. Algunos datos, por ejemplo, cuando esta, porque ya no hablamos solo de espacios verdes, cada vez estamos dando más valor a que sean espacios de calidad, que sean espacios biodiversos. Algunos de vosotros vendréis de zonas donde hay grandes monocultivos, zonas agrícolas que son zonas verdes, pero quizás no tienen añadido esta biodiversidad. Vemos que cuando tenemos cerca de casa espacios verdes residenciales biodiversos, pues disminuyen la incidencia de crisis o bronquitis, crisis de asma o bronquitis. También cuando hay flora autóctona alrededor, parece que hay menos atopia, esto que llamamos la dermatitis atópica, el asma, las alergias, la rinitis, conjuntivitis alérgica, etcétera, etcétera. Y cuando eso pasa no solo en casa, sino miramos, ponemos la lupa, ampliamos y vemos a escala de barrio, pues hay un estudio que la verdad es que lo pongo siempre porque para mí es muy entrañable y es un estudio en el que miraban qué grado de satisfacción nos producen distintos eventos en nuestra vida y le daban cuando hicieron este estudio a las personas a las que entrevistaban acababan etiquetando el poder ver pájaros, distintas especies de pájaros en su día a día a un equivalente como si alguien hubiese recibido una paga extra. A mí me gustan los dos pero lo que quiero transmitir con ello es que este poder estar en contacto con una zona biodiversa realmente proporciona una sensación de bienestar muy alto. También empezamos a ver que quizás las evidencias que habíamos tenido los estudios que se habían hecho hasta ahora están muy centrados en el ámbito más fisiológico ¿qué pasa? Pues si con mi frecuencia cardíaca con mi tensión arterial pero cada vez nos interesa más y hay muchos profesionales clínicos que estamos intentando averiguar bueno y cómo repercute esto en el pronóstico de una enfermedad cómo afecta esto a la necesidad de más o menos tratamiento farmacológico y en general si esa persona tiene una mayor calidad de vida y eso empezamos a tener algunas experiencias son niños con trastornos del aspecto autista y de otros ámbitos. Este es un material muy chulo de la área metropolitana de Barcelona en el que hablaban de biodiversidad y salud que también haré como José Antonio que os dejo el tapper para que lo reviséis en casa y esto es sólo para dar esta importancia en Cataluña y en muchas comunidades autónomas pues la mayor parte de la población vive delante del mar vive en el litoral con lo cual cuando hablamos de elementos naturales pues para nosotros es muy importante también incorporar el mar y aquí es un poco donde entra esto de contacto de esta prescripción de naturaleza sabemos que es importante sabemos que tiene unos beneficios para la salud pues vamos a ponerlo a la práctica la prescripción de naturaleza no sólo tiene un impacto en salud no sólo tiene un impacto en el bienestar emocional sino que además tiene un alto retorno de la inversión y esta es una experiencia del Reino Unido sabéis que en Escocia y en otras áreas del Reino Unido pues hay actividades de prescripción de naturaleza y algunos estudios apuntan a que por cada libra o por cada euro invertido en actividades de prescripción de naturaleza hay un retorno de la inversión de 6 o de 8 con lo cual incluso a nivel y esto es importante también cuando hablamos con la administración porque queremos dedicar recursos a este ámbito es importante que sepan que esto va a tener también un retorno en este ámbito bueno y cuál es la dosis porque a los pediatras el DALS y la PIRETAL tenemos que decir siempre la dosis a los papás pues este estudio que se hizo muy famoso en 2019 que decía que a partir de dos horas a la semana ya empezamos a notar una sensación de bienestar en las personas dos horas a la semana es muy poquito pero pienso que para las personas que están tan desconectadas con la naturaleza pues bueno es una cifra que podemos dar para empezar ese contacto con la naturaleza hay un vídeo que hizo también desde el Departamento de Salud de la Generalitat en el que este también lo dejaré para los tuppers que hace esta propuesta y me gusta de por lo menos una vez al día pasar algunos minutos en un parque urbano una vez a la semana pasar algunas horas en un espacio natural y una vez al mes dedicarle un día entero por lo menos a estar en un parque natural bueno es una dosis aproximada pero sí que nos puede dar un poco una idea para orientar especialmente a las familias y aquí os voy a hablar de un proyecto que pusimos en marcha que es este de Bosques para la Salud Bosques para la Salud es un proyecto que nace de los compañeros de la Unidad de Salud Ambiental en Murcia en el 2014 y que nosotros adaptamos en La Garrocha con la intención de que cada niño de nuestra zona pues nazca vinculado a un árbol y incorpora este bosque para la salud como un equipamiento sanitario más yo digo que mi hospital pues tiene su sala de partos tiene un quirófano tiene urgencias y un bosque y entonces lo vivimos e intentamos que sea así no es magia estamos promoviendo una serie de factores protectores que ya existen como es la actividad física como es la exposición solar y esos niveles de vitamina D etcétera etcétera poder estar en contacto también con otras familias y sociabilizar para crear ambientes más saludables para la infancia y adolescencia también es una manera de construir equidad porque es un espacio urbano disponible para todo el mundo gratuito y que acerca a la comunidad al patrimonio natural y biodiversidad locales bueno esto es una una imagen de 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 los que llamaban los los vuelos americanos ¿no? de satélites en ese momento no había los satélites ¿no? y esto que dicen los abuelos de esto en mi época todo eran campos pues bueno pues es que es verdad estas son las imágenes de Olot no sé si podéis ver esta parte de aquí es mi hospital y esta parte pequeñita esta de aquí es el bosque para la salud y veis que aquí el hospital se comió un poquito de ese bosque para la salud y ahora yo digo que reclama lo suyo y que hay que volver a hacer crecer este bosque ¿no? una de las cosas que vemos os explicaré un poquito más es que pese a estar en este sitio tan privilegiado a nivel de paisaje a nivel de de ecosistemas naturales gran parte de la población vive de espaldas ¿no? de hecho una de las actividades que hacemos que se llama hoja verde que es una herramienta de cribado medioambiental para todas las parejas embarazadas preguntamos también con qué frecuencia están en contacto con la naturaleza y tenemos un porcentaje elevado de parejas que pasa un año han pisado un bosque campo una playa ¿no? y estamos en un sitio que es que hay que hacer casi un esfuerzo para no estarlo ¿no? bueno nosotros una de las actividades que que hacemos de este bosque para la salud es esta herramienta que decimos de un bebé un árbol y que un poco con lo que decía José Antonio ¿no? sabiendo que la infancia es un momento especialmente vulnerable y especialmente con un especial interés a la hora del comportamiento futuro del adulto para ese contacto con la naturaleza pues queremos hacerlo desde el principio ¿no? y nosotros estamos poniendo una vacuna verde entregamos a cada bebé recién nacido de nuestro hospital un arbolito que nosotros llamamos que es su árbol hermano este arbolito es una manera es una excusa es un símbolo para poder vincular esa familia con el medio natural que vayan con frecuencia pues a ver cómo va ese arbolito cómo va creciendo y es la excusa perfecta para que esas familias estén más en contacto con la naturaleza es muy importante y lo voy a remarcar en varios momentos esta herramienta o este proyecto no ha sido un proyecto únicamente sanitario hemos necesitado una implicación de una red de entidades entre ellas una entidad de conservación para la naturaleza que se llama Agrupación Naturalista y Ecologista de la Garrocha pero también el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha institutos escuelas y esa forma de red yo creo que ha sido que haya sido un éxito que llevemos ya cuatro años y que todavía no hayamos parado de plantar arbolitos también estamos construyendo de manera muy modesta un refugio climático y eso nos ayuda también a esa conservación de la biodiversidad local no sé si os suena hay un alledo muy famoso en esta zona que se llama La Fajeta de Anjordá que es bueno este es uno de los sitios que te produce el asombro sobre todo en otoño pero en cualquier época del año pues hicimos un pequeño experimento con estaciones de escucha de aves miramos qué pasaba en este pequeño bosque que veis que es un espacio muy pequeñito en el alledo en La Fajeta de Anjordá y en otro espacio natural y veíamos que cuando miramos lo que es la riqueza de aves no había diferencias significativas entre un espacio y otro con lo cual nosotros decimos que tenemos ahí una joya como La Fajeta de Anjordá y que de hecho a nivel ecosistémico pues tiene un valor porque es un robledo que tiene unos robles que allí llaman de Roura Penul que hay poquitos en Cataluña y además está en una formación volcánica con lo cual para nosotros es un espacio muy especial y es un espacio especial en el que hacemos muchas actividades esto es una reunión un grupo de trabajo los compañeros de informática me dicen que hacer la reunión de trabajo también en el bosque supongo que están todo el día con pantallas y necesitan también ese espacio este es mi segundo despacho que digo yo es mi segunda oficina lo que hay detrás es el hospital y uno de los problemas que teníamos es que teníamos especies invasoras de las robinias de estas pseudoacacias y algunos los cortamos y no los hemos dejado que se vayan del bosque del todo y están ahí todavía como bancos bueno como decía ha sido un trabajo colectivo en este espacio que os enseñaba aquí que se nos ha quedado pequeño que estamos empezando a ampliar de hecho esta parte de aquí veréis que ya hemos empezado a plantar ahora en noviembre tendremos otra no sé si es la sexta o la séptima plantación que hacemos y seguramente ocuparemos este espacio de aquí esto es una riera la riera de Río Daura es un espacio fluvial y mi sueño mi deseo es poder totalmente encapsular este nuestro hospital por este bosque para la salud de 2020 os digo que estamos haciendo esta actividad bueno esta es la hoja verde que os digo que hacemos a todas las parejas embarazadas esta es Ana es la enfermera medioambiental de nuestra unidad durante la pandemia que tuvimos restringidas las consultas externas de nuestro hospital pues sabíamos ya empezamos a tener evidencias de que la transmisión del virus de COVID era mucho menor en espacios abiertos y nos hicimos una prueba piloto de pasar consulta de pasar la hoja verde pues en este en este espacio y la verdad es que con muy buena recepción por parte de las familias bueno las familias reciben este diploma que les que hace les pedimos que firmen y que firman no solo no se comprometen solo a cuidar de este arbolito sino a cuidar de la salud y medioambiente de su de su bebé ¿no? de su hijo y bueno la verdad es que el día que que vienen que hacemos dos días al año esta plantación es una pasada ¿no? las emociones y la felicidad de todas estas familias estas son solo algunas fotos de las primeras plantaciones que hicimos ahí con las familias esto es el aparcamiento como os digo se nos está quedando pequeño ya al bosque hemos empezado a invadir otras otras zonas y es una actividad pues para toda la familia ¿no? aquí veis el bebé los papás los abuelos ya está la bisabuela con silla de ruedas y el perro ¿no? o sea viene todo el mundo y la verdad es que es un momento muy muy especial pero no solo nos quedamos plantando este arbolito sino que de hecho una de las cosas que vimos es que sí que hay familias que cuidan mucho de este arbolito de hecho como anécdota hay un arbolito que todos los inviernos pues la familia va a decorarlo como si fuese un arbolito de navidad ¿no? entonces bueno a uno le podrá parecer pues más quiche o más pero de alguna forma nos está diciendo la vinculación que ha hecho esta familia con este arbolito ¿no? entonces pues es algo que valoramos muchísimo hemos hecho muchísimas actividades en este bosque que como veis cada arbolito está identificado con el nombre de su hermano y una de las cosas que nos preocupaba porque el día de la plantación pues viene todo el mundo ¿no? viene muchísima gente pero nos dábamos cuenta que muchos arbolitos pues así como hay algunas familias que ves de vez en cuando que van a visitar el arbolito ves que hay algunos que no ¿no? nos propusimos de hacer lo que llamamos un programa de prescripción de naturaleza para estas familias bueno esto es una actividad ahora os contaré un poquito más esta es una actividad que hacen los compañeros de rehabilitación con los enfermos que tienen algún problema de comunicación de afasia que han tenido un ictus o algún problema de salud similar y hacen actividades en el bosque y más o menos una vez al mes pues hacen desde la preparación de cajas nido el mantenimiento de los plantones que hemos plantado con las familias baño de bosque no porque es un espacio muy pequeño nosotros decimos que hacemos una ducha de bosque pero bueno actividades aquí también hacemos algunas ¿no? también es un hay algunos paneles que están adaptados con pictogramas con braille con lenguaje de signos lengua de signos también para para que todo el mundo pueda saber exactamente cómo disfrutar de este espacio y qué actividades realizar pero como digo no nos quedamos aquí no hacemos también otras cosas con las escuelas algunas veces vamos a esas escuelas esta es de una actividad que hicimos he dicho que estamos haciendo todos los años perfecto cinco minutos en el que vemos ¿no? cuando nos acercamos a la carretera que está muy cerca de este instituto pues empeora la calidad del aire ¿no? y es un momento también para hablarles de todo aquello que tiene que ver con la salud que está fuera del sistema sanitario esta es una visita de unos niños que nos visitaron ahí en el bosque y es ese momento adaptado a cada edad por supuesto en el que hablamos de cosas que tienen que ver con la salud que están fuera del sistema sanitario como veis el bosque y el hospital están pegados de hecho se ven desde consultas externas se ve el bosque o sea que es genial y a las habitaciones del hospital dan no al bosque pero a la parte de atrás a la riera a la parte del río con lo cual pues es un espacio privilegiado nada esto son son fotos y esto decía la actividad que hemos empezado para intentar que estas familias ¿no? que también tienen su estrés y tienen sus todas sus quehaceres cuando han tenido un bebé puedan seguir disfrutando no solo este espacio sino de cualquier espacio natural que tengamos en la comarca ¿cuáles son los próximos retos? y con esto acabaré pues por supuesto pilotar nuevas experiencias no solo nosotros sino en muchos sitios del territorio y del país es importante también que empecemos a evaluar estas actividades cuáles son las que nos funcionan mejor cuáles no han funcionado cuáles han sido un desastre ¿no? pues también es importante que empecemos a evaluarlo por ejemplo en esto que os contaba los llevamos a hacer la ducha de bosque y bueno les gustó pero cuando los llevamos a un bosque de estos que producen pues nos valoraron mucho mejor esa experiencia ¿no? pues eso tenemos también que conocerlo tenemos que evaluarlo también para darle continuidad darle sostenibilidad también pienso que es muy importante que los profesionales sanitarios dispongan de una guía de práctica clínica vale Ferran esto que me has contado muy bien pero esto ¿para quién? ¿no? en qué circunstancias y la dosis o esta persona que tiene lo que es una diabetes o tiene ¿para quién está indicado? habrá personas que podremos indicarlo y podrá hacerlo de manera autónoma pero otras personas necesitarán un guía y por eso digo que es muy importante incorporar nuevos perfiles profesionales faltan médicos faltan enfermeras y probablemente vamos a estar con esta situación durante bastantes años yo creo que debemos incorporar en el sistema sanitario personas como vosotros ¿no? que tienen esas habilidades para acompañar a nuestros pacientes porque eso va a tener un beneficio para la salud y para el sistema sanitario de manera general y como decía después de esa formación y de esa evaluación que ponga números ¿no? a estas actividades poder terminar por integrarlo en el sistema público de salud bueno hay muchas personas que se están dedicando a este tema yo creo que no es una moda yo creo que esto ha venido para quedarse y de hecho desde la Asociación Española de Pediatría pusimos en marcha esta alianza con muchos actores para intentar trabajar este tema a nivel global unas pocas fotos más antes de terminar y como reflexión ¿no? de que esta necesidad de renaturalizar las escuelas porque es el sitio donde nuestros niños pasan su jornada laboral entre comillas pasan muchas horas ahí y en muchos casos son espacios que no tienen acceso al verde ¿no? y yo creo que las escuelas pueden ser el motor de cambio para una transformación global de las ciudades como conclusiones ¿no? el contacto con la naturaleza hemos visto que aporta numerosos beneficios para la salud necesitamos renaturalizar las ciudades con más árboles en el ámbito urbano y más biodiversidad urbana y que la prescripción de naturaleza es una herramienta innovadora de promoción de la salud que como hemos visto es coste efectiva os dejo con esta frase que es una adenda que la convención de los derechos de los niños hizo el año pasado la infancia tiene derecho a un medio ambiente limpio saludable y sostenible así que muchas gracias os voy a dejar un vídeo ¿sí? dos minutos dura dos minutos y ya con eso os dejo ¿de acuerdo? ¿no es este? no es este? No, este no es, perdón. Es de la otra. Un poco para que veáis es este. A ver si se oye. Les activitats de prescripció de natura. Está en catalán pero lo vais entender estupendamente y tiene subtítulos en castellano. Un poco para que veáis, para los que veáis este entorno y dice ¿cómo no tenemos que hacer esto? Vale, vamos allá. Les activitats de prescripció de natura són una activitat per promoure hàbits saludables a la població en general. Des de la Unitat de Salud Mediamental Pediàtrica estem intentant, amb aquestes experiències pilot, poder promoure activitats en contacte amb la natura per a les famílies amb infants que han es pot fer poc, justament per fomentar hàbits saludables com és l'activitat física, el contacte amb altres famílies, fomentar aquestes relacions i també millorar l'exposició solana i millorar els nivells de vitamina D, entre molts altres avantatges. Aquestes activitats tenen el propòsit d'enfortir aquesta mirada de respecte i cura cap a l'entorn natural. Aleshores, el que busquem és que especialment els adults que acompanyen els seus nadons despertin la curiositat, la sorpresa, aquesta admiració per l'entorn natural més proper, alhora que puguin també trobar un espai de relaxació, de poder compartir aquest vincle amb la natura amb altres famílies, que puguin gaudir de l'entorn natural des d'un lloc de consciència, de silenci també a vegades i de curiositat. Realment és molt agradable, desconectes el dia a dia, l'estrès, i és molt important connectar amb la natura, amb el teu bebé, parlar amb les madres del que és el nostre dia a dia, un moment de relaxació, y ver que nuestros bebés disfruten tanto que se quedan dormidos de una manera que me agrada muchísimo, la verdad. Us recomano molt positivament pel fet d'això, de passejar per la natura, observar, estàs acompanyat per monitors que et resolen dubtes, et fan apreciar diferents aspectes i és totalment recomanable per això. Us convidem a participar a les activitats que fem de promoció del contacte amb la natura, que organitzem des de la Unitat de Segur Mediament del Paiàtic a la Fundació Hospital Dolot, a venir quan vulgueu. De verdad, muchas gracias a los dos por el esfuerzo, que yo sé que habéis tenido que condensar, y yo desde luego, para mí ha sido una experiencia sublime, escucharos a los dos, y de verdad me quedo maravillada de la práctica y de cómo se pone. Vamos a tener solo cinco minutitos, ¿vale? Ni siquiera lo vamos a llamar a debate. Os pido, vamos a hacer dos, tres intervenciones, por ahí están los micros, que seáis súper concisas en la pregunta, ¿vale? Para por lo menos tener unos minutillos de descanso antes de irnos a los talleres, ¿vale? Gracias. ¿Ah, sí? ¿Ya, verdad? Sí. Hola, buenos días. Lo primero, os quiero agradecer el contenido de vuestras ponencias, ha sido muy inspirador y, bueno, pues enhorabuena. Y lo que quería preguntaros es que se puede confirmar que la desconexión de la naturaleza no es un patrimonio del entorno urbano, que es un modelo casi psicológico que tenemos implantado en nuestros momentos de nuestra civilización, que en el entorno rural, y esto es lo que a mí me ha llamado la atención, al vivir yo en un entorno urbano pensaba que era patrimonio de esos entornos, pero en el medio rural también lo hay, ¿no? Y quería preguntaros, ya que habéis dejado caer cosas, muchas gracias. Ya habéis visto, o sea, Olot es una ciudad que no llega a 40.000 habitantes, la comarca no llega a 60.000 habitantes, y esto lo estamos viendo con ellos. De hecho, un estudio que hicimos sobre niveles de vitamina D, los niños de La Garrocha, casi la mitad de los niños tienen un déficit de vitamina D. Sí, se dice pronto aquí. Y en invierno es una tercera, o sea, solo una tercera parte tiene niveles correctos. O sea, es una brutalidad porque hace frío, porque no salimos, porque estamos mucho tiempo en espacios cerrados, ¿no? Y eso lo vemos efectivamente en ámbitos rurales y lo vemos en ámbitos urbanos. Sí, yo estoy de acuerdo con él y me ha encantado también. Solo añadiría una cosa, tenemos que poner, hacer un debate público sobre las agendas de la vida diaria infantil y de otros grupos. El problema es ese. Incluso en las... pasa como... Mira, ¿qué hora es? Bueno, de vez en cuando, siquiera 30 segundos, se puede ser marxista, ¿no? Marxista de Carlos Marx, porque de Groucho hay que serlo siempre, ¿no? Y Carlos Marx decía una cosa muy interesante, ¿no? Siempre ha habido ciudades y pueblos, siempre ha habido zona, traduciríamos nosotros, entornos más naturales, entornos más construidos. Pero en la antigüedad había ciudades y pueblos, pero las ciudades se ruralizaban. Actualmente hay ciudades y pueblos, pero hasta el más recondito rincón se urbaniza. Y se urbaniza la mente y las agendas. Y estás viendo cómo en un pueblo pequeñísimo te montan una torre de cuatro pisos, que qué necesidad hay. Digo de torre de cuatro pisos porque son torres para algunos hábitats, ¿no? Y ya no os hablo nada del feísmo. Es decir, que el debate sobre la agenda de vida diaria, ¿no? Y tiene que ver con la salud y tiene también que ver con una cosa muy importante que en muchos estudios aparece de psicología ambiental, que es cuando uno está en contacto con la naturaleza, descubre las cosas importantes de la vida. Lo que antiguamente en psicología llamaban la inteligencia reflexiva. Es decir, la capacidad que uno tiene de dialogar consigo mismo y que la perdemos por este exceso de estimulación demandante, de estímulos llamativos y de pantellismo. Perdón. ...tiempo, pero recordad que ellos se van a quedar por aquí, por lo menos yo creo que hasta la tarde, con lo cual podéis luego preguntar. ¿Algo preguntamos? Pero, Omar, hay dos, dos, y ya os vamos a dejar un ratito. Pero antes los cogimos a la presidencia. Hola, buenos días. Me pongo de pie porque estoy ahí al fondo y no sé si me veríais, si no, soy Katia Huacho. Y hace poco hice una investigación sobre todos estos temas que desembocó en un pequeño libro divulgativo. Y agradezco muchísimo que aportéis aún más evidencias y que estéis siempre ahí a la vanguardia, porque, bueno, es muy, muy enriquecedor escuchar todo esto. Pero precisamente en esa investigación bibliográfica que yo hice me surgió una pregunta que no sé si está resuelta. Sabemos lo que funciona, sabemos que la naturaleza aporta salud a todos los niveles, a todos los colectivos, en todos los lugares, pero sabemos realmente por qué eso pasa. O sea, ¿qué sucede a nivel casi, diría yo, microbiológico, genético? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que estar en la naturaleza nos haga sentir bien? Como bióloga tengo un poco esa inquietud también, ¿no? Saber qué es lo que sucede en nuestro organismo que realmente hace que a nivel somático, a nivel cerebral, realmente nos sintamos bien y sea un efecto real, no solo es una sensación, ¿no? ¿Esto está estudiado? Bueno, las preguntas de Katia, no solo las preguntas de Katia son interesantes, sus respuestas también, yo le diría que lo respondiera a ella, ¿no? Porque Katia es una autoridad en estos temas, ¿no? Y yo solo diría una cosa, hay una explicación, yo muchas veces en psicología decimos, no es que tú eches de menos el contacto con la naturaleza, sino que tu sistema nervioso echa de menos el contacto con la naturaleza, que es una manera de decir que, por un lado, de justificar la explicación más biofílica, evolucionista, pero por otro lado, tiene que ver también con que el hecho del desempeño neuronal y del desempeño físico y mental, su óptimo nivel de estimulación ocurre en contacto con estimulación natural. Pero como lo vamos a hablar esta tarde en el conversatorio, luego si quieres, si alguien está interesado, podemos hablar de experimentos más puntuales, ¿no? Por ejemplo, últimamente están haciendo algunas cosas con resonancias magnéticas funcionales, también con dilatación pupilar, por ejemplo, es un indicador que está funcionando mucho, etc. En algunos estudios para ver indicadores de percepción. Pero parece que no es solo porque esté de moda, ni es solo una herencia retardada del romanticismo del siglo XIX, ¿no? Ay, perdona, solo una anécdota para explicarlo, disculpad, que se me ha olvidado. Un estudio que me ha impresionado mucho, que salió a principios de este año, a finales del año pasado, no hace un año, era un estudio para que veáis esto de la reconexión, que es total, no es solo de contemplar, un estudio con una muestra de 1.600 personas mayores que viven en residencias de ancianos. Les pusieron una estación de observatorio de aves en la zona próxima a esto. Sabéis que solo el 7% no salían al observatorio y que casi el 50% iba varias veces al observatorio y casi el 30% iba todos los días. ¿Podéis suponer esta motivación? Nadie les dijo nada, solo pusieron en el observatorio. Bueno, al principio algún monitor les entrenó para ver a vos. Es decir, hay una conexión que es muy fácil de recuperar porque la habíamos perdido. Sí, yo creo que aparte de este sentimiento de que es nuestro entorno natural. O sea, nosotros formamos parte de la naturaleza y estamos en casa. Y cuando nos separamos de ello, de alguna forma no estamos en nuestro entorno propio. Hicimos una revisión sistemática hace un tiempo en el que nos preguntamos precisamente, no sé si habéis oído este concepto de los bosques maduros, si realmente es que con el tema de los bosques había algún elemento especial de alguno que hacía que tuviese un especial efecto sobre la salud de las personas. Y vimos que prácticamente la mayoría de estudios que se había hecho con bosques totalmente diferentes, más jóvenes, más viejos, encontramos beneficios para la salud. Y eso también nos animaba a decir, bueno, cada uno tenemos lo que tenemos cerca de casa y hay que hacer cosas. No tenemos que mandar a la gente a la fachía de Anjordá ahí, que también, pero cada uno con lo que tenga cerca de casa puede hacer actividades de contacto con la naturaleza. Para la gente del chat, hemos tomado notas de las preguntas. Y os la pasaremos, incluso si hay alguna más que nos hagáis llegar, y nos comprometemos a devolverlas. Muchísimas gracias y no os levantéis todavía. Y ahora vienen Sergio y Llanos. Ah, perdón, Sergio y Juan, que nos van a presentar los talleres, ¿vale? Nos despedimos aquí de la gente de Zoom, que retomaremos a las 5 de la tarde con ellos, ¿vale? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas. Acercaros al micrófono para que se oiga bien. Gracias. 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 Gracias.